Hola, soy Marcela Mosquera, soy la directora de la carrera de publicidad de la UAI. Estudiar publicidad en la UAI es hacer de la creatividad una forma de vida. Es poder buscar soluciones estratégico-creativas para llevar adelante campañas, acciones y contenidos. La publicidad hoy busca transformar realidades sociales a través de la comunicación. Y para eso te proponemos hacerlo a través de un gran equipo de docentes, para poder estar a la altura de agencias de publicidad tradicionales, digitales, medios, anunciantes, equipos de marketing y de comunicación. Estudiar publicidad. Recibite en la UAI.